Y de nuevo lío en la Casa Real. Yo no entiendo por qué no dejan a su majestad el rey Juan Carlos vivir tranquilos sus últimos años, que muera en su país, que muera en su país, y no muera en el exilio. Me parece una auténtica vergüenza. Pero mire lo que dice la siguiente noticia, dice las órdenes de Casa Real limitan, atención, el regreso del rey Juan Carlos. Lío en Palacio. El pasado 10 de enero, la revista Ola publicaba las fotografías un total de nueve más impactantes de los últimos años. La revista del Saludo, tal y como les hemos contado, lleva a portada el 86 cumpleaños del rey Juan Carlos, una fiesta que el emérito celebraba en su residencia de Abu Dhabi. La exclusiva de la mencionada revista era inesperada. Y en la zarzuela, tal y como han confirmado a Esdiario, fuentes próximas a Palacio no daban crédito al recibir la publicación. Tal y como informan las mismas fuentes, con la revista Encima de la Mesa, la casa de su majestad el rey reunía un gabinete de crisis para analizar la repercusión de esas fotografías y sobre todo tratar de comprender por qué el rey emérito había utilizado su filtración. Pero en la Casa Real sabían que don Juan Carlos era el responsable de que vieran la luz esas fotografías. En ellas se veía al emérito acompañado por sus hijas, las infantas de Elena y Cristina, sus nietos Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, Pablo o Irene Urdangarín, con algunos de los invitados que eran del círculo de sus amigos más íntimos. Además, se fotografiaba cortando un sable, con un sable una imprudente tarta con el escudo real. La exclusiva sentaba mal por varios motivos. En primer lugar, porque en Palacio no se tenía información sobre que ese hecho se iba a producir. Además, en la Casa Real no entienden que se hayan cedido esas fotos en exclusiva. Algunos señalan que ha sido un regalo del rey Juan Carlos a la revista. Y le afean que no se haya distribuido por igual a todos los medios. Y en este diario les adelantamos que la publicación de esas fotografías en ese medio concreto de la prensa de corazón iba a haber consecuencias. Ahora sabemos que, según explican en estos medios, fuentes próximas a Zarzola va a haber represalias. Pues, si es que lo dijo aquí el señor Peñafiel el 28 de diciembre, que iba a hacer su cumpleaños, que por cierto estaba invitado, y vamos, eso lo tendría que tener Casa Real. A ver, esto es una soberana estupidez, naturalmente. Decir que Casa Real desconocía los planes que tendría el rey emérito en Abu Dhabi es totalmente estúpido porque nosotros efectivamente, y nuestros telespectadores lo sabíamos porque nos lo contó Jaime Peñafiel el 28 de diciembre. Y que la habían invitado. Y que la habían invitado, efectivamente. Además hiciste tú la pregunta. Esta, por tanto, no lo sabían los telespectadores de distinto televisión, lo sabía todo el mundo. Esta es la primera. Segundo lugar, como que Ola es la revista de cabecera de la Casa Real de toda la vida de Dios. Entonces, ¿de qué nos estamos extrañando una? Claro que sabían perfectamente que se iba a celebrar este cumpleaños. Los dos, porque no fue esa parte de la familia. Es algo que tendrán ya que dirimir ellos en sus cosas de familia. Que si después es un regalo que Juan Carlos I le ha hecho a Ola o no. O no. ¿Por qué? Es que no se han hecho... Está en su derecho. Pero totalmente. Es que ahora esto va a ser delito. Delito serán otras cosas. Pero desde luego podemos cuestionarlo y me parecería más elegante. Pero esto no es cuando se está dando un golpe de Estado. Claro. A mí me parece ridículo. Por eso empiezo diciendo esto me parece estúpido. O sea, a mí me parece indigno de consideración de esta noticia. No esta noticia, naturalmente. La noticia es importante. Que es muy importante. Sino el contenido de la misma. Pero ¿quién se va a enfadar? ¿Cómo que un gabinete de crisis? Pero estamos de cachondeo, señores. En España, en las circunstancias en las que estamos, se monta en el Palacio de la Zarzuela un comité de crisis porque el rey emérito ha publicado sus fotografías de cumpleaños. Ustedes se están partiendo de la risa porque se creen que les estamos tomando el pelo. Pero es rigurosamente cierto. A ver, se tomó muy mal lo del sable. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no cree que cogen cualquier excusa para hacerle que no pueda venir? Para ponerle impedimento para que no pueda venir. Bueno, pues va a venir. Pues va a venir. Sentó muy mal, perdóname Jesús, el tema del sable. No sé por qué motivo. No sé. ¿Por qué? Que corte la tarta con un sable. Que yo sepa es el día de los enamorados, ¿no? Y habrá muchas personas que estén celebrando su amor y algún día se casaron. Pues hasta donde yo sé, las tartas se parten con un sable. ¿O me equivoco? Y cuando te casas, no hay... Porque tenía el escudo real, es lo que se quejaban. Ah, no era el sable, era el escudo real. Vale, pues seguimos sumando estupideces que son pocas. Pero quédense con el comité de crisis. Naturalmente, cada vez se buscan más y más disculpas. En cualquier caso, no lo van a conseguir. En el mes de marzo, y estamos a la vuelta de la esquina, el emérito se viene para España. Tiene cita en Galicia, que se lo va a pasar cañón, como solamente sabe pasárselo él. Hasta donde se está invitado a la boda del alcalde de Madrid. Con lo cual, pues le vamos a ver en un acto de enorme notoriedad. Más luego, tiene también como tres o cuatro citas en agenda, más lo que él considere de cara al verano. Sabemos además lo que le gustan al rey emérito las regatas. Y por supuesto, el San Senso también tiene cita. Por tanto, que si a la Casa Real le sienta como un tiro el tema del emérito, la verdad es que se dejen de tonterías con las fotos. Nueve fotos en una revista que ha sido la cabecera de la Casa Real de toda la vida de Dios, no puede, en modo alguno, ser motivo para organizar un comité de crisis. ¿Qué no quieren que venga el rey emérito? Pues cada uno tendrá sus razones. Pero el rey emérito va a venir a España y probablemente vaya usted a saber, y esto es una pregunta que usted no me ha hecho, pero que este programa sigue una investigación punto por punto durante muchísimo tiempo, ante el posible divorcio. ¡Posible! Cuando la infanta Sofía cumpla la mayoría de edad, el hecho de que el rey emérito ande por España y toda la familia de los borbones empiecen a hacerse piña, podría ser un buen plan para dar el siguiente paso de un rey descasado.